De mañana De mañana De mañana Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Bueno, y estamos acá en compañía de la candidata alcaldesa por el municipio de San Francisco de Macorís del Partido de la Liberación Dominicana, la profesora, nuestra querida amiga y nuestra querida amiga y candidata, Míledis Núñez. Saludos. Saludos, amados. Gracias a él. Un honor para mí estar aquí con dos grandes amigos. Un buenos días a todos los amigos televidentes que están en sintonía. Así es. Diario a diario aquí. Así es. Cada día desde las 7 estamos acá. De mañana, así es. Un honor para mí que me permitan dirigirme a los miles de televidentes. Míledis, estamos en la recta final prácticamente. Ya la cuenta es regresiva, como dice la salsa de Gilberto Santa Rosa. La cuenta es regresiva. ¿Qué hay, qué ha pasado con tu candidatura en estos días, en estas últimas semanas? ¿Y cómo tú la vislumbra en este preciso momento cuando faltan solo días para las elecciones? Bueno, ciertamente nosotros hemos venido haciendo un trabajo continuo, sistemático, desde hace varios meses, posicionándonos en el corazón del pueblo y lo hemos logrado. Gracias a Dios. Ayer vi la última encuesta, el más cercano contendor. Yo le llevo 11 puntos. Significa que cuando se lleva 11 puntos, la tendencia es a seguir creciendo y que sería ya la primera alcaldesa mujer electa por el pueblo que representará dignamente a los municipios de San Francisco de Majorís. Cada día veo más acercamiento. Tenemos siete movimientos de apoyo que ya se han formado apoyando nuestra candidatura. Están los médicos, están las mujeres, están los jóvenes, los abogados, los ingenieros, las enfermeras, las vionalistas, entre otros. Esto significa que con todo este movimiento de apoyo, los partidos aliados, el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana y las Fuerzas Aliadas es eminente. Pero te digo que donde hemos recibido mayor apoyo también es en ese sector que no es de ningún partido. Aquellas mujeres que hace más de 25 años hemos venido capacitando a través de la Fundación Undemur ONG que formamos hace más de… Bueno, ya tiene 22 años de incorporada y 25 de formada. Entonces, todos estos cursos que nosotros hemos venido dando a mujeres y hombres ahora completamente gratis, sin preguntarle de qué ideología o de qué religión es usted, creo que, y sin el creo, es lo que nos están dando una ventaja significativa ante el otro contendor que es mi adversa. agradecida de ese apoyo que nos han dado la sociedad franco-macorizana y le garantizamos que a partir del 24 de abril que seremos juramentados a primero con la ayuda de Dios y el favor de la sociedad franco-macorizana y el voto que tendremos el próximo domingo a partir de las 7 de la mañana. seremos la primera alcaldesa que tendrá San Francisco de Macoriz y que irá al ayuntamiento con un equipo de hombres y mujeres honestos, transparentes, trabajadores para servirle a la ciudadanía, no para nosotros servirnos del ayuntamiento. Miledis, se ha manejado mucho la información de lo que tiene que ver con la participación del plan social ahora en la actividad política. Incluso ayer nos enviaron unos videos de algunos camiones en la cercanía de un comando de campaña suyo. La verdadera presidenta, Antonio Guzmán. ¿Qué hay de cierto de que se estén utilizando los recursos del Estado a favor suyo? Pues yo no he visto del plan social ni una funda, que es lo que más puede dar. Por lo menos si pasó un camión del plan social, no fue para San Francisco, porque tenemos, o sea, cómo acceder a las informaciones y no tengo informaciones de que hayan llegado raciones alimenticias ni ningún electrodoméstico a San Francisco de Macoriz. O sea, que si ayer vieron ese camión, y ustedes saben que yo no sé decir mentiras, aunque me afecte, pero yo siempre digo la verdad, él lo hubiese dicho. No, eso no es cierto, que hayan llegado camiones del plan social, porque si yo soy la candidata y tengo la manera de cómo informarme de si se está haciendo o lo que no se está haciendo vía a lo que es el asunto de gobierno. Eso no puede ser cierto, porque ni siquiera tenía la información. Ahora hay que ver de dónde salió la información, porque si fue de mis adversarios, yo lo entiendo, pero eso no es cierto. Miledis, mira, yo me voy a poner... Hola, Carolina. Yo me voy a poner de ejemplo. Hay gente que, como yo, quisiera romper el voto, porque estamos hablando de que yo tengo a Emanuel Trinidad por un lado y te tengo a ti por el otro. Sí. Entonces, ¿no temes tú que esa disyuntiva que se puede presentar producto de la división que se ha originado dentro del Partido de la Liberación Dominicana a última hora, que probablemente ustedes no hayan medido esa parte? Digo probablemente porque no tengo la información correcta. ¿No crees tú que te pudiera afectar al momento electoral? Mira, no, porque yo tengo un voto por encima del partido. O sea, ese voto de la gente que no son de ningún partido, hay perremeístas que van a votar por mí porque me dijeron, Miledis, pero sin yo ser de tu partido en tal fecha, tú estuviste conmigo en los momentos difíciles. Entonces, la fuerza del pueblo, en todas las encuestas que yo he visto, lo más que ha llegado en Macoría es un 5%, la última bajó a un 3%. O sea, es imposible de que no pueda afectar y la muestra es que yo le llevo 11 puntos a mi más cercano contendor. Entonces, yo estoy segura de que cada día que pasa se va a consolidar más el voto a favor de Miledis Núñez, del PLD y sus fuerzas aliadas y los movimientos de apoyo. O sea, que no tenemos ese temor y sabemos que con la ayuda de Dios y el favor del pueblo franco-macorizano que conoce a Miledis Núñez. No la Miledis política, porque Miledis política solamente es en las campañas electorales. Pero ustedes me ven a mí en canete, dando cursos, llevando cualquier solución, en chinguelo, en el guineal, en cualquier sitio. Ustedes me ven, ya sea una actividad de deporte, una actividad de capacitación, o una ayuda social para tal o cual, sin importar ideología política ni credo religioso. Por eso yo me defino, no como Miledis peledeísta, sino Miledis como líder comunitaria, líder social, que no importa quién me solicite una gestión o una yuda, que por el hecho de ser de otro partido yo le diga que no. Mis principios y mis valores, humanos y cristianos, no me permiten yo darle de lado a una necesidad de una persona que lo necesite por el hecho de no ser de mi partido. Miledis, en tiempos electorales salen muchas cosas a relucir. Generalmente los opositores buscan de dónde agarrar. Hace unos días estuve hablando y en el día de ayer vimos declaraciones muy directas y fuertes del señor Juan José Rosario en torno a su figura y su gestión como gobernadora, donde él decía que cuando usted entró, se llevó los papeles, se desapareció como la información que se debía de tener aquí en la gobernación. ¿Qué tiene usted para decir ante esto? No necesariamente darle respuesta a él, sino como aclarar esto que viene sonando y que lo han estado utilizando en la oposición. Mira, si yo me hubiese llevado los papeles, el señor Juan Antigua no hubiese podido pagar la deuda que hacía tres meses que no me mandaban subvención. O sea, Juan Antigua, y si quiere le puede preguntar, tuvo que tener varias, o sea, las facturas bien sustentadas con un valor gubernamental para poder pagar la deuda que nosotros dejamos porque nos faltaron tres meses. Cuando le llegaron los tres meses al compañero Juan Antigua, le quedó un súper hábil de 800 mil pesos. O sea, que eso es querer desacreditar. Yo tampoco, o sea, yo dejé todo en orden en la gobernación. Lo que yo no sé es si él lo dejaría o no cuando él salió de gobernador, pero la valoración que Miledis tuvo como gobernadora, yo entiendo que fue buena. Cuando habla bien, ¿te refieres a Juan José? Cuando dice que no sabe si él lo dejó bien cuando salió. No, yo no sé porque yo no fui la que los... Sí, pero no te refieres a Juanito, sino a Juan José. No, Juanito es una persona muy honorable, honesta, trabajadora. Lamento que mi contendor o mi ex compañero tenga ahora un concepto de mí así, donde él decía que yo era una de las mejores líderes políticas, yo soy la que tengo mayor jerarquía a nivel de la región norte-este. Fui discípula de él, yo pertenecía a su equipo, pero no tengo nada negativo que decir del compañero. Simplemente que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja y que lo cuide a él y a su familia. No tengo que decir nada malo. Simplemente aclarar, mi gestión fue tan transparente que yo, en la evaluación que me hacía Interior y Policía, la más bajita cuando venían a evaluar fue 95, las otras fueron 100 en los cuatro años. Y por algo es, entonces yo no tengo por qué, mejor ponía de lo mío. Yo entré con un vehículo a la gobernación, yo salí a pie y lo invertí en la gobernación, porque cuando iba una gente que, pues sí, por una quimioterapia, por una ayuda social y yo no tenía, la gobernación no tenía recursos, porque ciertamente pasaban tres meses y no llegaba subvención, entonces yo no podía tener la gobernación parada. Pero nada, el pueblo fue que me valoró y fui la primera gobernadora, o soy la primera gobernadora, que pasó con unas elecciones del pueblo y me eligió la más votada. Los otros tres candidatos que me adversaron dentro de mi partido político, la sumatoria de ellos tres no me alcanzaron en voto. Significa que fue el pueblo que valoró la gestión de Miledis Núñez y todavía se dice que ha sido una de las mejores gestiones. Nosotros como gobernación construimos 64 casitas a personas humildes, con los pequeños fondos que nos llegaban, pero construimos 17, con esos mismos fondos, 17 proyectos de agua potable para campos y barrios que no tenían cómo obtener el agua y con la participación de la comunidad en una alianza estratégica, comunidad y gobernación, hicimos 17 proyectos de agua. O sea, el pueblo es soberano y no es verdad que la popularidad de nadie se la baja. Yo a ti no te puedo bajar tu popularidad porque yo diga que tú te robaste esto o que tú ejercías tal o cual oficio indecoroso. No, el pueblo conoce a Miledis Núñez desde los 11 años en la pastoral juvenil, la pastoral social de la iglesia, formando clubes juveniles, la primera mujer que llega a la dirección nacional del movimiento campesino independiente, MSI, que Amado sabe que la lucha y los muertos que hubieron por convicción mujer revolucionaria, no es como ahora, era arriesgando la vida, formando mujeres completamente gratis. Ahora es un cachú. Sí. Ahora es un cachú. ¿Por qué usted no ha capitalizado eso como estrategia de campaña, todos esos aportes que usted dice acá, o sea, que cita, que ha hecho en las diferentes gestiones? Porque esas son otras de las cosas que gente que no está, vamos a decir, de su lado y los propios partidos opositores dicen, bueno, pero es legisladora, fue gobernadora, fue regidora y quiere seguir o no ha hecho nada, no ha hecho esos aportes. Todo eso que usted ha logrado en las diferentes gestiones, ¿por qué no se ha llevado a través de sus publicidades? Bueno, quizás, no sé si es un error, lo que pasa es que a mí, yo soy de la persona que, como cristiana, como cristiana, como que me enseñaron que lo que uno da con esta mano que no lo sepa el otro. Entonces, si yo le construyo una casita a una persona, mira, yo te voy a llevar, Emma, lo voy a invitar para que usted vea la casita a mujeres viudas de 90, de 80, de 70 años que vivían en una casita de llagua, de tierra y, sin embargo, ahora están viviendo dignamente. Por ahí hay unos videos que dicen lo que yo he hecho y eso me lo sugirieron porque yo no... Debió de hacerlo del principio. Es que a mí me da vergüenza. Sí, pero yo serví desde tres periodos consecutivos como regidora, pero fue sirviendo. Mire, ahí están de las casitas y me gustaría que ustedes pongan el audio para que se puede llamar. Sí, sí, eso fue cuando usted fue gobernadora. Sí, yo empecé como regidora. Mire, esa la hice yo vía a la Fundación Undemur hace muchos años. A propósito de Undemur. Y antes de pasar con el audio. Ya esa la gestionamos como gobernadora y yo poniendo nuestra parte. O sea, son muchas. Me gustaría que ustedes escucharan lo que dice. Porque vale la pena que yo lo diga. Eso ha sido una felicidad porque yo no tenía donde vivir y mi madre me hizo mi casa. Se lo agradezco a ella y hay partido. Ella ha hecho muchísimas cosas aquí. Ha hecho casitas, gente que la necesita. Siempre nos tiende la mano. Ella siempre está con nosotros. Es una felicidad eso. De que esta mujer cogiera la política. Con esto yo haya hecho ella como alguna catorce casita ahí sobre con esto. Gente que son necesitadas, ella se la hizo de su casa. La desgracia es que todos los días yo me acuesto y no miro para vivir y no veo que hay coma. Esas son unas ya otros, por ejemplo, hay unos testimonios de dos sacerdotes donde dicen, no, Mileris no ayudó a construir la iglesia. Mileris está gestionando con turismo, que no construyan una iglesia. Ayer, antes de ayer estuvimos en Cardenal Sánchez, en Caperuza, que hemos gestionado. Amir el Padre. Me gustaría que escuchemos al Padre. Vamos a ver. El Padre. Gustavo. Gustavo. Sí, que me conoce desde la pastoral juvenil. Amigo. Para mí no referirme a ella. Porque desde que ella era regidora, ya veníamos trabajando junto a la pastoral social de nuestra iglesia y siempre nos ha apoyado dondequiera que hemos estado. Mileris para nosotros ha sido la madrina de nuestro albergue. Para mí es una gran persona, una persona de iglesia, una persona en la que nosotros estamos bien representados en nuestro pueblo. Vota Mileris Núñez. Bien, estamos de vuelta. Antes de entrar con eso, Moisés Polanco, desde Las Abielas, aquí la gente está identificado, desde Las Abielas, dice que va a votar por Mileris, pero le hace una pregunta, que si usted va a colocar, y es excelente la pregunta, Moisés, te felicito, si usted va a colocar los aparatos, las máquinas para hacer ejercicio en los parques, en la mayoría de parques del país hay máquinas para que la gente haga ejercicio, incluso en Samaná hay. Y no hemos escuchado candidatos a hablar de eso. Pero aquí nadie ha hablado de eso, o sea, es una propuesta interesantísima. Precisamente en mi programa de gobierno municipal decimos eso, que vamos a poner esas máquinas para hacer ejercicio. Y me reuní con varios dirigentes de Andújar y esas urbanizaciones, y por ahí hay muchos solares del ayuntamiento. Yo le decía, pero yo me comprometo a hacer un parque donde ustedes puedan venir a ejercitarse, donde puedan venir los niños, porque resulta ser que eso es lo que está baldío, con mucha hierba. Entonces vamos a rescatar las áreas verdes y convertirlo también en espacio de ejercicio y de una vida sana, que puedan ir a hablar. Lo único, mi Lady, es que ese tipo de parques se han estado haciendo y han estado dirigidos a personas de clase media por debajo de la línea, que no puede pagar un gimnasio, mil y pico, dos mil y pico de pesos por un gimnasio. Entonces, ¿se le hacen esos parques en lugares que sean accesibles a esa gente? Sí, es que se pueden hacer en ambas. O sea, por ejemplo, es ideal que no tan solo la clase, porque yo me identifico sin que la clase alta se me sienta, pero tú sabes que yo he vivido con la clase muy humilde, por mi forma de ser. Entonces, construiremos y vamos a hacer lo que hicimos en la gobernación. Afaltamos en los barrios, pero también afaltamos en las urbanizaciones. Ahora lo que vamos a hacer es construir esos parques, tanto donde hay terreno del ayuntamiento, en las urbanizaciones de clase alta, pero también en los barrios donde nosotros podamos encontrar un espacio del ayuntamiento. Y si no hay espacio del ayuntamiento, el ayuntamiento cuenta prácticamente con 30 millones de pesos, entonces lo compramos, porque los barrios también necesitan espacio de recreación, espacio de salud, porque cuando tú tienes un parque con varias máquinas y que pueden ir completamente gratis a ejercitarse, eso es salud y eso conlleva entonces a mejor calidad de vida. O sea, eso está dentro de nuestro programa de gobierno municipal. Sabemos que usted es muy fuerte en el sector mujer, porque la fundación que usted tiene, ¿cuántos años tiene esa fundación? 22 de incorporada y 25 de estar trabajando. ¿Cuántas mujeres en esos 25 años ustedes han podido formar en San Francisco de Macorís y la región? Bueno, tabulamos 15 años hasta acá, entonces alrededor, más de 30 mil. O sea, más de 30 mil mujeres. ¿Eso es solamente en San Francisco? San Francisco y en algunos municipios. Ya eso lo contabilizamos para allá, lo que casi pasamos. ¿Y qué efecto ha surgido, ha surtido más bien, esas 30 mil mujeres que han sido formadas y que aprendieron? Me hubiese gustado que un video que hay por ahí arriba, donde las profesoras hablan de eso y microempresaria. Mira, eso ha tenido un efecto importante. ¿Por qué? Porque nosotros damos clase completamente gratis, cursos técnicos. Cuando terminan los cursos técnicos, muchas tienen la iniciativa de convertirse en microempresarias o microempresarios. Y me decía una profesora, mira, hay una señora que tiene muchas cualidades, vamos a ayudarla. Pero ella tenía una vida un poquito desorganizada a nivel de la calle. Pero ya ella dejó eso. Pero es la mejor pintora que ha tenido esa profesora y es la que hace los accesorios más bonitos. Entonces, ella en su casa y puso ya su microempresa. Pero también así con jóvenes que eran, lo tildamos de delincuentes, pero que muchas veces decimos, la delincuencia, la violencia de los jóvenes. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que los jóvenes salgan de la delincuencia y de la violencia? Entonces nosotros, escuchen a Porfiria para que ustedes, me gustaría, por favor. Un Demur es una fundación que trabaja directamente para los sectores de bajos recursos. Aquí, Un Demur ha capacitado miles y miles. O sea, yo como facilitadora, he capacitado miles y miles de mujeres de bajos recursos. Un Demur es una fundación que trabaja directamente para los sectores de bajos recursos. De aquí han sacado sus tendecitas. Tienen otro medio de vida. Le digo que esto es maravilloso. La fundación Un Demur está haciendo un trabajo maravilloso. Aquí en Bacolín no hay otra fundación como Un Demur. Yo tengo una estudiante que vivió una vida desordenada en la calle. Y descubrimos que es una gran artista. Le digo que me ha sorprendido y ella ya tiene su negocito que vende. Nosotros no le preguntamos a la gente ni de qué religión, ni de qué partido, ni de dónde viene. Solamente deseo de aprender. Vota Miledis Núñez. Bueno, ahí le decía. Esa es nuestra fundación. Ese local está en el sector 27 de febrero. Tenemos otros en Vista al Valle que lo estamos acondicionando porque los ladrones se antojaron de meterse. Sí, pero nosotros damos clases en barrios y campos. Como las mujeres muchas veces no tienen recursos para ir al centro, nosotros les solicitamos ya sea la iglesia, el club de la comunidad o hasta debajo de un árbol. Ahí nosotros damos la clase. Miledis, a propósito de esos aportes que usted cita, que a través de la fundación y todas esas damas que han podido graduarse, capacitarse. Es bueno aclarar, otra de las cosas, lo hago porque es que salen en los medios y eso daña la imagen y crea una percepción negativa en torno a su figura. Lo que tiene que ver con el local propiamente. No, con un solar. Con un solar, donde supuestamente estaba ubicada la fundación, específicamente de agricultura. Me parece que está, que de hecho le hicieron un letrero también, como que usted se había adueñado del local. O sea, un sinnúmero de cosas. Me imagino que tiene la información y sería propicio que usted pues la aclara y como que la defina mejor. Mira, en una graduación donde nosotros graduamos más de 5 mil mujeres, estaba el director del IAD. Yo había hablado con él que nosotros, los locales, nosotros no tenemos locales propios. Si mañana el Centro de Madres del 27 de febrero dice, mi Lady, nosotros necesitamos el local, nos quedamos sin dar la clase. Usted no ha adquirido ningún local, no tiene la fundación. No, no tiene local. Lo que tiene es un solar donado por toda la ley, por el Instituto Agrario Dominicano. Tenemos hasta en voz y escrito, está en el haya, cuando el director del IAD, con mucho entusiasmo, cuando vino a la graduación, dijo, y mi Lady me ha solicitado un espacio para ella gestionar la construcción de su local y le doy instrucción al director del IAD que busque este solar. Entonces, había un espacio abandonado cerca del IAD, al lado del IAD, y vinieron de la capital, hicieron el estudio, el diseño, croquis, y le dieron, no a mi Lady Núñez, dice, Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural y Barrial. El compañero Chemene, que está trabajando en OISOE, hablamos con Pimentel Caret y vinieron, hasta la, ya estaba todo listo, el presupuesto, para hacerme cuatro aulas, cuatro aulas para que las mujeres tuvieran su espacio para aprender a hacer bizcochos, para que, a nivel de belleza, todas las áreas. Y el solar está vacío, entonces. Pero, ¿dónde dan clase ahora mismo? Por ejemplo, un Demur, que sabemos que la Fundación... Pero déjame aclarar esto, déjame terminar de aclarar, porque con lo único que me quieren atacar es con este bendito solar. Eso está dado por todo, con todos los pasos que requiere el Instituto Agrario Dominicano para donar. Y nada más no ha sido a la Fundación, también le ha dado a Iglesia, le ha dado a muchas instituciones. Por ejemplo, yo conseguí 22 tareas de tierra, ¿para qué? Con el IAD siendo gobernadora, para construir los apartamentos de Aguayo. O sea, no tan solo fue a la Fundación, un Demur. Entonces, yo... Me van a dar una certificación, yo tengo el título, se lo puedo... Además, se lo voy a mandar a los tres por WhatsApp y al mismo tiempo voy a ir donde Lidio Cadet, porque ellos vinieron, hicieron una investigación y vieron que todo se dio por la ley, por la regla, la normativa que tiene. Pero el que quiere hacer daño, quiere agarrarse de cualquier cosa. Hay que aclararle al público, con el perdón tuyo, hay que aclararle al público que las fundaciones, cuando están debidamente incorporadas, tienen personería jurídica. Eso quiere decir en buen derecho o en buen cristiano, eso quiere decir que puede ser, puede vender, puede comprar, puede hipotecar, puede recibir donaciones, pero eso pertenece a esa entidad. No a Miledi, que es la presidenta, o al tesorero, o a nadie en particular, sino a la entidad como tal. Si ella se va de ahí, ese solar sigue siendo propiedad de un Demur, ¿verdad? Sí, así es. Y viene cualquiera a presidirla y sigue siendo propiedad de un Demur, porque tiene personalidad jurídica. Y yo ahora no soy la presidenta, o sea... Ok. Y no porque la Cámara de Diputados me la impidiera, sino que yo no lo vi ético. Exacto. Sí, ya es otra persona. Pero les reitero, eso fue transparente. Yo puedo salir a la calle y nadie me puede señalar que Miledis Núñez se ha robado ni ha hecho cosas incorrectas, porque los valores que mis padres y mi iglesia me ha formado no me permite hacer nada de manera incorrecta. Miledis, vamos a la parte electoral, pues ya estamos en la recta final, ¿verdad? Sabemos que el domingo va a ganar el que consiga la mayor cantidad de votos. No es que sea un científico para eso, ¿verdad, muchachos? ¿Cómo está la estructura del PLD y de Miledis Núñez para llevar a la gente a votar? Bueno, déjame decirte, tenemos un equipo de campaña que preside el compañero Cornelio, que ya estamos dando los toques finales. Solamente estamos concentrados en asuntos electorales y de noche los muchachos que se ponen a hacer su asopado en los barrios y en los campos para estar animados. Nosotros tenemos una estructura donde se está trabajando el padrón, se están trabajando padroncillos, pero también se están trabajando los equipos, cómo cargar la gente, para que no se nos quede una sola persona por ir a votar. Hasta ahora yo le llevo 11 puntos a mi más cercano contendor, pero resulta ser que no gano nada yo con simpatía si mis compañeros no llevan a la gente a votar. Entonces, nuestro mayor reto, el mayor reto del Partido de la Liberación Dominicana y las Fuerzas Aliadas es llevar a esas personas a votar temprano, de 7 a 12. Nosotros, yo quiero estar ganada ahí. ¿A la 12? A la 12, porque es que las mujeres se levantan tempranísimo y las mujeres van a decirle al hombre, al hijo y al esposo, ven, vámonos a votar, vamos a votar por Miledis Núñez, que es la que garantiza la estabilidad, que es la que garantiza la transparencia, que es la que garantiza el desarrollo con un equipo de hombres y mujeres y que trabajará con los diferentes sectores que componen el municipio de San Francisco de Macorís, porque votar por la otra persona que me adversa es votar por lo mismo, porque resulta ser que yo lo vi hasta levantando, el actual alcalde, levantándole la mano al candidato que me adversa a mí en San Francisco de Macorís, significa que votar por él es lo mismo que votar por él que está. ¿Cómo está la boleta? Por ejemplo, veo que usted llevaba un vicealcalde, los regidores, ¿cómo anda eso? La boleta del Partido de la Liberación Dominicana y las Fuerzas Aliadas es la mejor boleta que tenemos, prácticamente de hablar de Jorge Peña, que es mi vicealcalde, que será mi próximo vicealcalde, con la ayuda de Dios, es hablar de un hombre honesto, capaz, transparente, dirigente comunitario, se da el caso que los dos venimos de extracción humilde del campo y sin embargo, con mucho esfuerzo y sacrificio no hemos superado, hablar de los candidatos a regidores, prácticamente todos profesionales y que van a ir a aportar al ayuntamiento. Yo digo que los partidos deben de elegir candidatos serios, honestos, capaces, transparentes, para que haya armonía entre la alcaldía y el consejo de regidores y que no haya tropiezo al aprobar cualquier obra de desarrollo para nuestro municipio de San Francisco de Macorís. Si mi abuelo hubiese conocido a tu vicealcalde, hubiese dicho, morenito meñao. Precisamente en torno a la figura de Jorge, sabemos que generalmente el vicepresidente, un vice, como que es una figura prácticamente decorativa, que está ahí por decir que si me pasa algo y demás, pero en la práctica, en la función del día a día, como que se deja de lado. En este caso, ¿qué conversa usted y Jorge? ¿Cuáles son los trabajos que harán en equipo? ¿Cómo asumirá él una vicealcaldía? Mira, Jorge es una persona tan trabajadora, con tantas capacidades, honestos, que uno no puede tan solo dejarle las funciones que tiene el vicealcalde. No, Jorge trabajará conmigo, hombro con hombro, y no es tan solo lo que yo le pueda delegar. O sea, vamos a ser un equipo, porque nosotros no podemos desperdiciar esa capacidad que tiene mi vicealcalde, Jorge, por a veces hasta por mezquindad, porque los pleitos que han habido entre alcalde y vicealcalde, mire, usted no se puede imaginar, pero con nosotros, no lo imaginamos, no, no, Jorge, incluso una vicealcalde, una vicealcaldesa, ¿verdad?, con la boca tapada, en la sesión. No, no, eso no va a poder ser, tú sabes que yo soy una mujer. Jorge no se va a tapar la boca en caso de que usted gane. No, no se va a tapar, es que va a ser parte de, no, él va a formar parte del equipo nuestro, y que estará al lado de mi lady, no detrás. Mi lady está diciendo eso públicamente. Es que yo soy así, es que yo no sé decir mentiras, es que ya yo conozco a Jorge. Jorge es una persona honesta, transparente, y que no lo podemos dar de lado. Además, va en mi boleta. Y yo crezco, oye, como yo pienso, yo crezco cuando el que está al lado mío crece, porque si yo me caigo, alguien me tiene que levantar, y eso es lo que le pasa a algunos políticos, que si yo dependo de ti, yo trato de seguir hacia adelante, tú me quieres aplastar, entonces así no es. ¿Y los regidores? Los regidores, tenemos una cantidad de regidores excelente, hay varios ingenieros, hay abogados, hay profesores, o sea, que vamos con un equipo de legisladores municipales que vamos a hacer un excelente trabajo, y los funcionarios que me acompañarán serán funcionarios selectos, donde no nos hagan pasar vergüenza, porque cualquier funcionario que cometa un error será cancelado y sometido a la acción de la justicia, porque los recursos del Estado, los recursos del Ayuntamiento tienen que ir a donde deben de ir. ¿Se va a mejorar la condición de los obreros? Claro que sí, mira, es lamentable ver los obreros ganando menos de un sueldo mínimo, sin uniformes, recogiendo la basura, muchas veces a mano pelada, hasta desechos de hospitales. Miledis, le repito, porque usted está siendo grabada. No, es que no me afecta. Miledis, más o menos. En la medida de las posibilidades, déjenme ver con qué contamos allá. Ahora sí, que ayer a que iba, ayer a que iba. Primero, hay que hacer una evaluación, con qué contamos, pero ustedes pueden estar seguros que después que hagamos la evaluación, vamos a ver, porque quizá yo quisiera subir de inmediato el sueldo de los obreros, pero vamos a ver con qué contamos el Ayuntamiento, qué es lo que nos van a dejar, y al mismo tiempo nosotros queremos cumplir la ley. Yo quiero cumplir la ley del 5% para deporte, pero hay que ver con qué yo cuento. Pero se puede cumplir, por lo menos paulatinamente, porque cuando yo nombro un monitor de deporte para que vaya a un barrio a dar práctica, que cuando yo hago una cancha, cuando yo hago un play, cuando el municipio da bolas, que muchas veces por un bate no se juega pelota o softball, o porque no tienen capacidad los muchachos de comprar, así se está apoyando ese 5% que viene para deporte, pero el 4% que viene para educación, salud y género, ¿ustedes saben para qué que lo cogen? Para botellas, y eso es para programas de desarrollo de las comunidades y de instituciones. En ese sentido, hablar de las famosas botellas en nuestro país, y a propósito de que la alcaldía, pues la han catalogado como una de las más transparentes, que eliminó supuestamente una cantidad inmensa de botellas que había en la gestión pasada. En ese sentido, mi ladies, ¿estará la gente en la alcaldía, en las nóminas, las que estarán trabajando? ¿Cómo fiscalizar? ¿Cómo no permitir usted que haya una cantidad de gente cobrando que no esté haciendo una labor? Es que yo entiendo que todo aquel que trabaja debe de cumplir con una función. Es lamentable que en el ayuntamiento, yo inicié como ingeniera industrial que soy, aparte de que creamos el Departamento de la Mujer, Desarrollo Comunitario, el Reglamento para Aplicar Presupuestos Participativos, iniciamos un proceso de reorganización, o sea, hacer el organigrama del ayuntamiento con la descripción de puestos. Yo no sé cómo se están haciendo, pero lo primero que hay que hacer es eso, para que un ayuntamiento sea transparente. Porque si tú no sabes la función que te corresponde, hasta yo puedo ir y hacer lo que tú estás haciendo. Definición de puestos. Descripción de puestos, eso es de vital importancia. Eso es un compromiso que tenemos y que valoraremos todo eso al llegar. Lo que yo no justifico es la cancelación masiva que hizo el actual alcalde y que ya se han muerto nueve, porque con esos pequeños recursos que recibían era que ellos compraban su medicamento y es lamentable. Siento que se daremos y beberemos cerveza pagada por Fulvio. Bueno. ¡Fulvio! Mi querido Fulvio. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Y convencí a Carolina que viniera de Amarillo para que hicieran una convención. Mi Lenis, es una última pregunta de mis padres. Es mentira. Su opinión con relación a los audios y videos que han salido a nivel nacional de funcionarios públicos chantajeando a los empleados para que voten de manera obligatoria y si no lo van a cancelar. Eso no es correcto. Bueno, nosotros los dominicanos tenemos derecho a tener un trabajo sin importar ideología política. Así que es incorrecto. Bueno, ahí está. Bueno, bueno, señores. El lunes. Me parece, tengo la impresión, bueno, tengo la convicción de que el discurso de Miledis Núñez, que ha sido siempre ese, es un discurso sopesado, pausado, un discurso sin estridencias y con cosas posibles. Usted no puede venir a un programa de televisión o a una tribuna a decir, yo voy a resolver los problemas de San Francisco porque soy candidato a alcalde o alcaldesa, porque realmente usted sabe que no se puede. Eso es un proceso. Y gestionar las obras con el gobierno central. Si cada incumbente se dedica a resolver un problema, ya tuviésemos todos los problemas de la ciudad resuelto, por lo menos una gran parte. Así es. Les felicito y te auguro éxito. Gracias, amado, Carolina. En esta próxima contienda electoral. Gracias del alma de mañana, Telenor, por brindarme la oportunidad de dirigirme a cada uno de los televidentes y reiterar que, por favor, el domingo vayan a votar por Miledis Núñez, que no le vamos a fallar. Confíen en nosotros que nunca le hemos defraudado y no le vamos a defraudar cuando seamos la primera alcaldesa mujer después de 241 años de fundado San Francisco de Macorís. Vamos a ir a seguir sirviéndole a nuestro querido pueblo. Bueno, vamos a probar las mujeres en el poder, señores. Así es. Gracias, Biledis, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.